Padre, en este día te necesito más que nunca. Mi deseo es que me abrigues en tu protección, que me tomes en tus manos, y que no me sueltes en ningún momento. Por favor, guárdame en el centro de tu mano, donde ningún enemigo puede entrar, ni ladrón puede llegar, a quitarle las cosas más valiosas de mi alma. Padre, quiero estar cerca de ti, para que cuando extiendas tus manos para repartir tus bendiciones, seas siempre uno de los primeros en recibirlas. Padre, en este día anhelo ser tu prioridad, tu asunto importante, que no abandonas. Tu, Padre, en todo momento me vigilas como un guardián, que nunca duerme, que no toma reposo en su trabajo. Llévame de tu mano. No me sueltes en los pasos que das. Que tus días estén siempre al lado de las mías. Que en los caminos difíciles, tú seas quien me ayude a atravesarlos. Que en los grandes obstáculos que hay en el camino, y no me dejan avanzar, seas tú derribándolos para poder seguir adelante. Padre, te pido que cuando el camino donde ande en mi vida se destruye, tú estés ahí, como el obrero de la vida, reparándolo, haciendo que mi andar sea mejor, más placentero, que yo pueda andar en un camino de paz y tranquilidad. Señor Jesús, deseo que tú seas el candado de mi hogar, para que nadie ajeno a tu voluntad pueda entrar, para que los problemas se queden afuera y no puedan llegar a los miembros de mi hogar. Padre, quiero que seas la puerta de mi hogar, para que no permitas que entre la enfermedad ni la desesperanza. Deseo que seas el escudo que siempre está delante de mí, protegiéndome de las flechas de los enemigos. Que seas el casco que protege mis pensamientos de los malos mensajes que llegan del exterior. Padre, sé la puerta de mi hogar, para que sólo dejes entrar la felicidad, la salud, la oportunidad, el trabajo digno, el cariño, el amor, la reconciliación y la paz. Deseo que tú seas la puerta en mi hogar, porque en tu sabiduría eres el único que sabe que es lo mejor para mí y mi familia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amén. Amén.